Ander Chell y Kerem Bursin a punto de dar un gran paso que podría marcar su futuro. Los protagonistas de la serie turca éxito en España se embarcan en un inesperado proyecto. No se puede negar que el Office in the Air forma parte de las series que marcaron un antes, y un después en la industria turca logrando un producto que no resultará tan distinto en cuanto a costumbres y tradiciones del país de origen, claro que el gran descubrimiento estaba puesto en los protagonistas, Ander Chell y Kerem Bursin. Los actores que interpretaban a Eda, y Serkan cautivaron al público desde el primer día, y tras conocerse su verdadera historia de amor Ander Chell, y Kerem Bursin acapararon aún más la atención de los seguidores del Office in the Air dejando claro que se trataba de la pareja del momento. El éxito siguió a la serie turca en cualquier país en que el que estrenó marcando una tendencia en alza que llevaba a Ander Chell, y Kerem Bursin a ser reconocidos mundialmente en alrededor de 85 países de América del Sur, Europa y Asia. Como era de esperarse las propuestas no dejaron de llegar a sus manos, pero en las últimas semanas una de ellas deslumbró a los protagonistas del Office in the Air. Una editorial italiana se mostró muy interesada en plasmar la historia de Ander Chell, y Kerem Bursin en Office in the Air. Casi sin titubear la producción de la serie turca aceptó este nuevo desafío, y cedió los derechos a esta prestigiosa editorial, la cual tiene previsto no solo lanzar la tradicional edición papel, sino también de manera electrónica, lo cual permitiría llegar a generaciones más actuales. Ander Chell y Kerem Bursin no pueden creer lo lejos que llegaron con Office in the Air, los actores se muestra sumamente agradecidos con su público, pero esperan que una vez más los acompañen en este nuevo desafío que enfrentan, ya que para ellos incursionar en este ámbito es toda una novedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!